Los judíos en cada generación eligieron ser judíos, ya sea cumpliendo los preceptos o por diferentes caminos. El pueblo judío existe hace miles de años atrás, gracias a las múltiples elecciones personales que millones de judíos realizaron en cada generación. La Torá, las mitzvot, los idiomas que hablaron, sus sentimientos y su creatividad. La memoria colectiva son el fruto de la decisión de continuar y no salir. Solo cuando la puerta está abierta se puede elegir una identidad propia y voluntaria. ¿Por qué es diferente esta noche de todas las demás noches? Porque esta noche recordamos. Recordamos a los que fueron esclavos en Egipto, aquellos sobre cuyas espaldas destallaba el látigo del faraón. Recordamos el hambre, el cansancio, el sudor, la sangre y las lágrimas. Recordamos el desamparo de los oprimidos frente a la arrogancia de los poderosos. Recordamos con alivio, es el pasado. Recordamos con tristeza, es el presente. Todavía existen faraones. Todavía existen esclavos. Para salir de Mishraim, primero debemos introducirnos en la casa de Abadim. Ese es el sentido de Tajatz. Salir de nuestra realidad de seres libres y entrar en la realidad partida, carente de derechos y libertades de los esclavos. Rabid Natán de Nemirov. La matzah, el pan de la libertad, nos enseña a enfocarnos en nuestro mundo interior con un sentido de humildad, dejando de lado nuestro ego. En el ser de Pesach, en este momento, se dice la braja, la bendición de la matzah. Sí, esperamos a alguien. Esperamos a Liao Anabid, al profeta Elías, al propulsor del Mesías. Es un huésped ilustre, aguardado desde hace siglos. Hasta hoy no ha venido y no hay seguridad de que nos visite esta noche. No tiene importancia. Lo importante es que nuestra puerta esté abierta. Para el profeta o para nuestro vecino. Para el Mesías o para el pobre que venga a pedirnos un poco de comida. Aún vivimos en un mundo imperfecto y sabemos que a pesar de nuestra libertad, la historia se sigue escribiendo, soñando con un mundo mejor. Que los recuerdos de esta noche nos inspiren a arrojar nuestras propias cadenas de intolerancia, de egoísmo y de odio. Resolvemos aquí romper las ataduras que encadenan nuestras mentes y nos ciegan ante la gloria, la belleza, la bondad que nos ofrece la vida en abundancia. Que la luz de la libertad penetre tras los rincones extremos del mundo y acabe con la oscuridad, de la tiranía, hasta que la tiranía deje de existir y que todos los hombres sean libres. Amén. Tener fe es recordar. Recuerda y enséñalo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los judíos no conservaron monumentos antiguos. En cambio, retuvieron antiguos momentos. Con sostenida vitalidad, el pasado sobrevive en sus pensamientos, en sus corazones y en su vitalidad. Esta es una frase de Abraham Hesel que hoy elegimos para compartir con ustedes y cerrar así este pequeño recorrido que hicimos a lo largo del día por la Gada de Pesach. Hoy, las distancias físicas no nos permiten estar juntos compartiendo los momentos como lo hacemos año tras año en cada Pesach. Pero estamos juntos, simbólica y efectuosamente. Hag, Pesach, Sameach, de parte de todo el equipo del SIAM, de todo el programa social de AMIA y de todas las personas que hacen, de cada día que estamos viviendo, estos días un poquito mejor. Y eso también es gracias a ustedes porque estamos juntos y nos sentimos juntos. AMIA, en casa, porque pronto vamos a poder volver a encontrarnos. Hag, Sameach.